Tigo, rescata y sí, y te trae a Silvestre Tancón y Guancho de la Espriega. En el concierto de lanzamiento de su nuevo disco, No Me Compares Con Nadie. Este 2 de septiembre, en el Parque de la Leyenda Vallenata, no te lo puedes perder. Invitan SH2000 de Sony, el mini componente más potente del mundo, y All Par. Tigo, la telefonía móvil como debe ser.